La Alianza Francesa anunció la realización de la edición número 22 del Tour de Cine Francés que se llevará a cabo del 14 de septiembre al 18 de octubre. Oliver Girard-Grat, director de la Alianza, señaló que serán siete películas francesas acompañadas de 17 cortometrajes mexicanos. El Tour de Cine inicia a partir del día 14, del 14 al 4 de octubre en Américas y del 14 al 27 de septiembre en Dorado. El Tour de Cine este año viene con siete películas francesas de estreno, o sea, películas de este año que presentan todos los tipos de cine francés que se puedan hacer hoy en día y 17 cortometrajes del cine mexicano que vienen del Instituto Mexicano de Cinematografía. Esos mismos cortometrajes, como cada año, hacen parte de un concurso, una premiación que va a haber al fin del Tour de Cine que se llama La Palomita. Se busca promover el cine francés y crear un nuevo público cinematográfico. Este año estamos en 73 ciudades y el Tour de Cine está en toda Latinoamérica y en el mundo, pero más que todo en Latinoamérica se ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, a sabiendas que el Tour de Cine francés es el festival a nivel nacional, el festival extranjero, el más importante aquí en México. Cada película se presentará durante dos y tres semanas en cada una de las ciudades que formen parte de la exhibición. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.